Marcela, es un gusto tenerte con nosotros, ante todo desearte un abrazo muy grande y un sentido pésame de parte de toda la familia, hola. Natacha querida, muchísimas gracias, estamos tristes, todo lo que es un factor sorpresa que es el fallecimiento de alguien muy querido, la verdad que nos ha sacudido en este momento donde a raíz de la pandemia y la cuarentena por la pandemia, vos sabés que el público tuyo, todo el mundo sabe que mi madre es gemela, en la gemela se produce una simbiosis muy especial y no poder despedirla, no poder ver para creer porque no lo podíamos creer, es muy doloroso, es dolorosísimo. Mira, acabo de terminar de hacer mi programa, Las Rubias, y realmente lo dije al principio del programa, lo hablé con el corazón. Esto, la pandemia, la cuarentena, nos sacó de todo lo superfluo que podíamos tener para llevarnos a una gran realidad. Pero esta realidad, no te la esperás, no te la imaginás, y cuido mucho de mi mamá, que es gemela, que en siete meses perdió dos hermanos, eran tres hermanos reunidos. Y la verdad que cuando ella me dice, no sé cómo voy a seguir, yo le digo solo una frase, mamá, perdiste un hijo. Ya con eso. Y la familia se ha ido agrandando con hijos, nietos, bisnietos de ellas, entonces todo era, ella, bueno, va a hablar de Agordi, silencio, que nadie habla y nadie la contradiga. Tenía siempre una frase, era una gran lectora, muy linda frase, se refería a por qué estábamos reunidos, y siempre recordaba a los miembros de la familia que no estaban. Quédate con Hola TV.